Las noticias de hoy son presentadas por BP8, estética automotriz. Una persona fue secuestrada la mañana de este jueves en el municipio de Traxcuapan por un grupo de encapuchados, que dispararon contra la camioneta en la que viajaba el ex oficial mayor municipal y se lo llevaron. Horas más tarde fue localizado con vida, pero con dos impactos de bala. En el municipio de Tezontepec fue trasladado para su atención médica. Y hablando de seguridad, Anguiano Romano, coordinador general del C4, nos dio a conocer el modus operandi de quienes se dedican al robo de cuentavientes en Hidalgo. Estas bandas asaltan generalmente los martes, miércoles y días de quincena, entre las 12 y 16 horas, se apoyan de vigilantes, no tienen antecedentes de participación en algún ilícito, no roban y no traen armas. Volviendo al show del Congreso de Hidalgo, 10 de los 13 diputados locales ajenos a Morena ingresarán un acta administrativa contra Humberto Veras Godoy, por impedir el arranque del primer periodo de sesiones de la 64 legislatura. En conferencia de prensa, Azael Hernández Herón pidió a Gerardo Sosa sacar las manos. Las sanciones a las que se podrían hacer acreedores van desde una amonestación hasta la pérdida del trabajo. Y bueno, el senador Julio Menchaca coincidió con Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, en que los legisladores hidalguenses de este instituto político deben agotar el diálogo con el Ejecutivo Estatal. Esto luego de que los diputados morenistas acudieron al Senado, encabezados por Humberto Veras, a entregar un oficio para solicitar la desaparición de poderes en Hidalgo. Menchaca Salazar mencionó que se debe llegar a una solución a través del entendimiento de las partes. Visita BP8 Estética Automotriz en calle Iztaciguotul 107 en San Cayetano. Para más informes comunícate al 771-566-4359. Busca las notas más importantes del día en criterioidalgo.com y síganos en nuestras redes sociales.